A ver, ese es el problema. La gente nos está mirando, Pablo. Me están preguntando cómo fue que de repente dos comerciantes de Envigao resultaron con tanta plata. Está, a ver, hermano. Usted lave el dinero. Haga que parezca legítimo y... Y ya, hermano. Ya. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone. Al Capone. Pues eso es huevón, Pablo. Al Capone es un pésimo ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Usted es demasiado para lavar. Bueno. Compremos una lavadora más grande, pues.